Música Decimos presente en la redacción única del grupo Últimas Noticias para repasar nuestra agenda deportiva Este jueves hay una serie de eventos a destacar como por ejemplo El final de los partidos por octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20 Donde Venezuela ya está clasificada para la siguiente instancia Una de las 8 mejores selecciones del planeta al menos en esta categoría Así lo dicta en instancia de los cuartos de final donde estará midiéndose este próximo domingo También acción por el Roland Garros y final de los compromisos de segunda ronda Las mejores raquetas del planeta siguen presentes en este El segundo torneo Grand Slam de la campaña Acción por las Grandes Ligas 7 y 5 de la noche Eduardo Rodríguez y los Medias Rojas de Boston estarán visitando a los llorales de Baltimore A las 8 p.m. inicia la post temporada de la LPB con Guayquerías de Margarita Midiéndose a Gigantes de Guayana Y a las 8.30 p.m. Marinos de Azuategui frente al equipo de Buqueneros de la Guaira Cerramos a las 9 de la noche con el plato fuerte de la jornada Cavaliers de Cleveland visitando a los Warriors de Golden State en el inicio de las finales de la NBA Recuerden que esto y mucho más pueden revisarlo en nuestra página web LíderenDeportes.com En la edición impresa del diario Líder en Deportes y en nuestras redes sociales